Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel. Es importante conocer los antecedentes, porque él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es falso. El pasado 21 de agosto, el excandidato a la presidencia, Ricardo Anaya, subió un video a su canal de YouTube en el cual acusaba al presidente López Obrador de quererlo meter a la cárcel. Pero, ¿de qué se le acusa Anaya y por qué dice que el presidente lo persigue? El 24 de mayo de este año, la Fiscalía General de la República, FGR, acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber conformado una asociación delictiva que desvió casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética, entre los que se encontraba Ricardo Anaya. El esquema implementado fue el siguiente. Videgaray, siguiendo las instrucciones del presidente Peña Nieto, ordenó a Lozoya que canalizara dinero proveniente de Odebrecht para entregarlos a un grupo de legisladores. Lozoya, a su vez, designó a tres funcionarios de Pemex de su confianza para realizar las entregas de dinero para los legisladores panistas. Lo anterior fue confesado por Lozoya en sus declaraciones de agosto, septiembre y octubre de 2020. Aunque hasta el momento solo se ha procesado por este hecho al exsenador del PAN, José Luis Lavalle Mauri, el caso ya fue presentado por la FGR ante un juez federal. En su video, Ricardo Anaya informó que fue citado este jueves por la Fiscalía General de la República para una audiencia en el reclusorio norte. Además, dijo que los delitos que le imputan como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho suman 30 años de prisión. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel cuando trajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. O sea, lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia. Por su parte, el presidente se deslindó de la investigación contra el excandidato y señaló que es una denuncia que presentó en 2018 por lavado de dinero. Pues una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido. en su momento. Y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el exdirector de Pemex, donde acusa a legisladores y a dirigentes de partidos de que recibieron dinero para la aprobación de la reforma energética. Según Anaya, AMLO no quiere que sea candidato en 2024 y dijo que tendrá que irse del país debido a que es la única alternativa. Voy a tener que estar fuera una temporada. Espero que sea muy breve. No es lo que me hubiera gustado. Por ahora no hay de otra. Porque si me dejo, me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años. A lo que López Obrador contestó que si es inocente no debe irse, sino que debe quedarse y enfrentar la situación, presentar pruebas y hablar con la verdad. Que se presente, que dé la cara, el que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí. ¡Gracias!